Música Hey que tal muy buenas a todos, yo soy amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo Episodio de Resident Evil 3 Evil 3 Porque nos gusta que nos ataquen Hay estas cosas feas Muévete Hola Esto es muy feo Vamos arriba, ok, no, mala idea Te mueres de 3 Si te mueres, gracias Ok Y si se oyen más feos Bienvenidos al stream Ok, si me ayudas muriéndote, gracias, ¿no? ¿Cuántos son? Tú estás perdidito, ¿verdad, mijo? Se le solicita al feo Sus papás lo están buscando En el supermercado Ya me quedé Casi sin balas de escopeta ¿Por qué? Porque me gusta Ah, gracias Ok, explosivos Vale Vámonos arriba A ver A ver ¿Qué hay? Desde aquí te veo Que estás viva, muchacha Bueno Bueno, viva, 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 viva No Ya Gracias Saludazos, bro Saludos ¿Qué onda, Van? Gracias por estar aquí en el stream Muchas gracias Si nos regalas tu follow Sería Una ayudadota mucho más grande Al canal Porque Ahí vamos por los 50 penitas Mientras disfrutas Cómo me asusto Cómo puedo llegar a gritar En tonos super agudos ¿De dónde saliste? Ok Con uno sí De esta Cosa sí se mueren ¿Ya probaste el Resident, bro? Oh, no Porque no es comestible Ja, 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 ja ¿Usted se levanta, señor? No, nomás lo mordisquearon De seguro era inmune usted Y Se murió Ok Juntamos esto Porque Necesito espacio No Descartar No No hagas estupideces, bro Ok Ok Nota Ok Ah Necesitamos combinarlos Ok Cuando tenga el otro Material Ya lo puedo Ah, mira Aquí hay una cajita Mira, compa ¿Por qué me darían balas Digo, granadas ácidas? Porque las voy a ocupar Porque es lo más lógico En estos juegos Nunca te regalan nada Bueno Vamos Ok Tengo que activar esto ya Espérame Ok Ok, si me ayudan También convirtiendo el directo Para que Más que Ah, tú estás ahí Ya casi me asustas Hijo de tu madre Quédate ahí en el piso No ¿Otro más? ¿Quieres más? Ok Tengo que mantener Ya, ya vi Ya vi Ya vi Tengo que mantener Ok Ok Me dan un spray Cuidado, eh Que me dan un spray No me gustan Para nada Esto ahorita Me están dando Un spray Ah Y si presionas El botón Oh, mira No hay nada De este lado El rostro Que amaría Una madre Mira Aquí los hacen Estas cosas Sí Creo que sí Los fabrican Aquí Ok Un explosivo Ve Vamos a juntarlo Porque Voy a necesitar El espacio Y agarro Las que No necesito Ay, ay, ay Soy un genio Para esto Ok Me está marcando Un guardado Eso No me gusta Para nada Ustedes y yo Sabemos Que cuando nos marca Un guardado ¿Estás vivo? No sé Si está bien moribundo Cuando nos marca Un guardado Es porque Algo va a suceder O sea No, no hay de otra No hay de otra Ah, caray Uh, chalas Ok Ojo Ok Aquí Vamos a usar Las igneas Y apúrate Gil Apúrate Morra Ok Ok Y si te mueres De uno No, ¿verdad? Quieres morir De más Neta No me lo puedo creer Y nos quedamos Sin balas Escopeta Ok Tengo espacio Gracias Vamos a recargar Traigo ácidas Mira No me mires Con esa cara De sorpresa Porque tú eres La que se entrometió Ahorita No me mires Con esos ojos Gracias ¿Dónde estará Esa cosa? A ver Nota de preocupación Por favor Permítame Felicitarle a usted Ah, miren Qué amable Me andan felicitando ¿A mí? No Creo que aquí Le mandan eso A ver Introducir un organismo Parásito En el cerebro De un tyrant Y para controlarlo En el exterior Ok Espérame Me llegó Me llegó Listo ¿Cómo puedo Managearse Antes de descalabrada Idea? Yo creo que Sí es muy Descalabrada Ajá Un virus Que puede ser Controlado Ok Sí Presupuesto Ok O sea Nemesis Lo hicieron En otro país Sí Morra Apenas Te enteraste De que se llama El Nemesis ¿Por qué Es tu Nemesis? Combinar Muy bien Y Polverita Ok Nos quedamos Con un solo espacio Eso no me gusta Ok Aquí está Es la ¿Cómo se llama Esto? Muestra de cultivo Ok Y si los combinamos ¿Funciona? Sí funciona Ok No era incorrecta Mi teoría De que Nada nos salta Aquí No Acá Hay algo Aquí podemos Ah Es En donde estábamos Casi al inicio ¿No? Vámonos Pues miren Fíjense que no fue Tanto problema Esto de Estos brothers Entonces no hubo Preocupación De que ¡Ay mamá! Y si se me muere Ya Jesús Bendito Ok Ok Se quedó bien Atrás Esta niña Y si nos curamos ¿Por qué? Este me va a dar un ¿Y por qué me ¿Por qué me Porque me quedé Sin ¿Por qué me Aquí tengo Balas De escopeta Muy bien Voy a usar Ácidas Con los demás Ya sé Ok Mala idea Salieron Mucho Después El verdadero Otro problema Es el Pálido Que le voy a Bajar Con dos Disparitos De esta Cosa Mande Llego tarde Al directo Un poquito Veinte minutitos Pero no te preocupes Morí Hola ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Efe? Sí, Efe Efe en el chat Por ti Combinamos Los Estos Y Estos Espérenme tantito ¿Cómo dice? Es que ya Ya no tenía Internet Voy a Ah, es que no tenía Internet Y ya voy a hacer Directo Si quieres Espérame Ya que Termine Ya el mío Ya estamos Ahí los dos En el tuyo Compañero ¿Cómo ves? Buena pregunta Es hasta Que A morir Ok Me quedo así No lo veo factible Ahorita En estos días Yo creo que Le deberías De dar un poquito Al frío Otra vez Free Fire No los va a cansar Tristemente Miren Voy a darle Acidas Acidas Y después Ahora cambiamos A Igneas Y nos vamos De este lado ¿Por qué no se murieron? ¿No se murió Este cuate? Y si me dejan salir Por favor Gracias Ok Ok Muy bien Vamos a dejar Esto aquí Si no lo vamos A necesitar Y me curó Si yo digo que Un Free Fire Es lo que La neta Es lo que Está jalando A la gente Compa No es por mala onda Pero tristemente Es la verdad Entonces Pues podemos Hacer esto Terminando Yo este directo Vuelvo a hacer Otro directo Pero de Free Fire Junto contigo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Va ¿Qué tengo que hacer? Oh A la primera Y yo dije ¿Qué estoy haciendo? Todos Mandé Pregúntale al lado Ratita ¿Qué pasó? ¿Y mi vacuna? Ah caray Aquí está Vientos Vámonos Vámonos ¿Por qué no me hizo La cinemática Antes de esto? Ay no Ahí está Nemesio Ahí está Nemesio Ahí está Nemesio Nemesio Ahí estás Vete de aquí Nemesio ¿Qué parte de no No entiendes? Ah Su mecha De esa altura Mija Te debiste haber muerto Ok Escapa de las instalaciones Ok Te metes por ahí Punto de guardado No me gusta para nada Me huele a combate Y yo sin balas ¿Cómo? Hija de tu madre Pégale 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 Dispare Ándale Ahí merengues Pero córrele Córrele Vas a gritar mucho No Chihuahua Córrele 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 Légale Légale Échale 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 Creo que lo tengo que mantener Presionado Para No Sí Vámonos 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 F por Nemesis F por Nemesis O... Maybe not Ok Huele a combate Tengo dos de pólvora aquí normal Voy a hacer balas de pistola Porque no tengo Y las de mag las voy a guardar Ok Cuchillito en mano Ok, un explosivo B Pero ya no tengo más explosivos Entonces ahí quédate Me están dando muchas cosas Es combate aquí Y el escenario pinta para combate ¿Sí o no? Pero el punto es Cómo van a hacer Y ahí está el punto de guardado ¿Vale? Vámonos Creo que debemos de bajar Y ahí está Nemesio Ahí está el creeper Ahí está el creeper De este... ¿Cómo se llama? De Gil Genial Y tenías que dejar así La vacuna ¿No? ¿Qué tenemos? Nicolai No La ciudad necesita esa vacuna Es más que yo Quisiera dar un balazo Pero... Bien puesto Te voy a dar en el pie ¿Dónde debería dar un balazo A este cuate? Díganme ¿Dónde debería de dar un balazo? Para hacer batalla final El video va a terminar muy corto Porque... Bueno, quién sabe No lo creo La última vez duré un buen Ok Ah, mira este muchacho Viene a todo... Viene Agustín aquí Esperándome ¡Ay, mamá! ¡Uh! ¿Vieron ese esquivazo? Rostízate, compa Rostízate Y no lo logré esquivar Ese ¿Verdad? Ok Balitas Gracias Vámonos Recargas Y si recargas Me ayudas ¿No? Vean Que esquive Perfecto Ok Ese no fue tan perfecto Pero ¿Por dónde lo será? Vientos ¿Ya le ganamos? No Creo que no Pateale las nuts Buena idea Ok Y se queda bien Enfrente a él Me voy a aguantar Un trancazo más Porque todavía Lo aguanto ¿Vas a correr otra vez? Tienes compañía ¿Tienes compañía? ¿Dónde? ¿Dónde te vas a quedar? Hijo Ok Nemesio Ok Mejor no me distraigo De Nemesio Porque Está escondiendo Enfrente a uno ¡Ahora! ¡Suscríbete! Ok Ok Yills No F F F en el chat Oh No Está un trancazo Uh Quién sabe Qué te pones Yills Pero Aguantas Chido Los trancazos Más amiguitos Tuyos Lo bueno que Carlos me va diciendo No Y me quedo Sin balas En el peor Momento Buena Buena Y si recargas Y no malgastas Las balas Sería muy buena idea Ok Más en camino Ya los vi Pero necesito balas Ok Cartuchos de escopeta Eso me ayuda mucho Porque de esos Los reviento de uno Y me sirve Para Atender Al señor Nemesio En el 8 Y nomás Porque me quedé Sin balas Eh Eh Mi chavito Si recargas Gil Gracias Por recargar Bueno Todo tuyo Mi chavo Bueno Yo voy mejorando Ni voy hablando Mejor Porque luego Me gana Este muchacho Uh Vámonos Ok Gracias por echarte Este comba Uh Ok Necesito curarme Uh Uh Oh Ok Lo esquive Un poquito Antes Ok Estoy a un golpe Vamos Caíte Ya no tengo Más Cosas Aquí Uff Jesús Belito Es que Solo Estoy a un golpe Oh No le disparé Pero lo esquive Y Ese cuate Que Si Si me ayudas A matar Los némesis Por favor Cito Gracias Todos Que lindo Eres Némesis Pero lo siento Gil Te va a frencionar Uh No Un golpe Un golpe Solo estoy a uno Ok Dos balas Dime que con eso Se va a morir Dime que con eso Se va a morir Con eso Se murió Estoy como Gil No papu No papu No papu Acepta el no Por respuesta Este combo Que tensión Me voy a dar un tick De esta De esta ya No te salvas Crack De esta ya No te salvas Ahora si F por Nemesio F por Nemesio Bueno Ya estamos Vámonos Ficha técnica Ficha técnica Me están dando para Prepararme para otro combate No No Dime que no es verdad Ok Sacamos todo Y con esto Combinando esto Obtenemos esto Hay más Ya no hay más Ok Sacamos Hacemos Estas Y estas Me están preparando Para otro combate Contra quien Quien sabe Capaz de que es Nikolai Que se le ocurrió Agarrar algo Y va a mutar Todo un escenario Cómo habrá quedado El pobrecito De este muchacho Hundido Nada creo que sea Nemesio La amenaza es con la pistola Que no tiene balas Gil No manches ¿Por qué mi control vibra? No Te odio Los rata Pero ¿Qué es Eso? El gran mojón El récord Del mojón Más grande Del mundo No manches No manches No manches ¿Sabes lo que es? La ciudad está a explotar Y puedes poner un precio En la vida Buena suerte ¡Nikolai! ¡Gil! ¡Va a la próxima! ¡Nikolai! ¡He obtuvo la vacuna! ¿Y qué es tú? ¡We're running out of time! ¡He got this! ¡No you do! ¡Look! ¡Justo que you know! ¡This is the last fucking time! Espero que sí sea The last fucking time Ok, no tengo balas Oh, ¿para qué es esto? Prepárate para morir, loco Ok ¿Uno más? No, 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 siempre pasa que algo se atora Ok ¿Qué es eso? No Me deja en Y con esto Ok, se cae Me da tiempo para Ok Ok, no te levantes No te levantes No te levantes No te levantes, papu Y se levanta Ok Miren balas Creo que necesita que le salgan esas cosas de nuevo Pero vamos a usar la pistolita Ay, yo creí que me había agarrado Y con esto te caes Gracias No lo haga, compa Ok, tengo espacio A ver si Sí, ahí hay más balitas Vamos a agarrarlas primero Ok, ya se levantó Vamos a darle con el este Shining Wolf Cannon Basta Ok Ok Uh Vamos a darle ¿Dónde? ¿Dónde? Uh, ¿dónde se lo pusiste Yael? ¿Quién se lo pusiste Yael? ¿Dónde se lo pusiste Yael? ¡Basta! ¡Basta! No, sí, lo atraveso No, pues sí Yael sí iba con Toño, ¿eh? Némesis down F por Némesis Digno oponente Digno amigo Ya está Ya está todo limpio ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Creo que no ¿Por acá? Creo que no Ok Nos dejó un caminito Bien chido El señor Nemesio Vamos con a Magnon ¿Por qué? Porque Like a crack Y este lugar Se está Derrumbando Lo empalamos Pero miren Qué hermosa Es Yael ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo? Sin información Ok, vamos No Carlos Oh no F por Carlos Hijo de tu F por Jill Gracias por Me tardé Me tardé 20 minutos Buscando esa porquería Va a salir Némesis Y nos va a defender Creo Estaría chido Que pasara, ¿no? Oh, Carlos Dispárale a Jill Dispárale a Jill Como lo prometimos Le vamos a dar En las Yo creí Si no iba a ser Ustedes vieron Donándote Tu viste que yo Le apunte ahí Le disparó De otro lado Esta mujer Lo que la gente Hace por dinero La neta Qué molesto Vean Qué hermosa Carita Le pusieron Ahí a Jill Y miren Qué precioso Perfil Y a quién le interesa La verdad Miren Qué pose Su carita Toda hermosa Estaría bueno Que fuera Como en la película De Resident Evil Dos apocalipses Apocalipsis Que salen unos zombies Tras el que Dejan tirado En el Así En la parte Donde tiene que subir El helicóptero Ahí van entrando zombies Y se lo van comiendo Hubiera estado bueno Eso Pero hubiera sido Una clara referencia A las películas Que no quieren ver Adiós Raccoon City Y pocos sobrevivientes Si es que hay Es el tigre Otoño Por su carita Hola el chido Bienvenido Lo bueno que te querías ir Justo el primero de octubre Te querías ir Que la muerte Nosotras Nosotras No Toda esta muerte No fue causada Por un monstruo Que el virus Hace un virus La ambición es más... a veces es peor que un virus. Decidí entonces y allí. Los ases de Raccoon City con los ases de las ases de la Umbrella también. Yo los terminaría. Una vez por todas. ¿Cuánto hice de gameplay en Halo 2? Pero en dificultad legendaria hice 6 capítulos. En total 7 horas. En este juego no me hice creo que ni las 6 horas. Y yo Halo 2 en una dificultad normal. Yo creo que me lo pasaría solo. Creo que en 3 horas. Porque lo comprobé en el gameplay de Halo. En el primer gameplay. Fueron 3 niveles en legendaria. En una hora y media. Y es de lo que se han quejado muchos de los fans de este juego. Que es muy corto. Porque es muy corto. O sea, la verdad es muy corto. Entre de lo que fue de ir. De estar en Raccoon City. A estar en la zona del reloj. Fue nada. Literalmente. Y en la comisaría fue un subir, bajar, volver a subir y ya. Yo creo que es por lo que muchos, por los comentarios que he estado, que vi antes. Que dicen, es mi carta. Ana está muy fiel. Pero, desde mi perspectiva total, así bien, 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 jugándolo. Es un juegazo. Es un juegazo. En argumento, no le veo ninguna falla. Yo. Yo. Yo no lo veo en ninguna falla. Y eso que lo estoy jugando en dificultad media, digamos, normal. No, Halo 2. Ah, no. Halo 2 lo jugué en heroico. Halo 2 lo jugué en heroico. Y lo que fue es Halo... Y lo... ¿Eh? Y lo que es Halo 3 Audi estilo estoy terminando en legendaria. Se está terminando como en... Que es dos horas y media más lo que es el último nivel. O sea... En si... Si hasta Halo 3 Audi estilo lo siento muy corto... Este juego me llenó las expectativas. Yo sé por qué... A ver qué nos sale, ¿no? Ahorita saltar. Ok, escena post-créditos como en los Avengers. Está esa cosa. Se llenan los pasos. Creo que es Jill. Sí, 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 sí es Jill. Resultados. F. C. Seis muertes. Siete guardados. No guardé el final. Cuatro horas. O sea, cinco horas en lo que es de que... De las muertes. Ahí me las quitaron, ¿eh? Está lleno de gritos y lágrimas, sí. Juegazo, ¿eh? Y pues es lo que les digo. Cinco horas de juego. Nada más. Nada más. Recién... Estamos en paz. Fase dos. Por favor, no te levantes. Diseño los pasillos del laboratorio. Jill determinada. Traje de stars. La tienda ha sido desbloqueada. Ok. Espéreme. Ok, tienda. Y el traje de stars. Moneda de recuperación. Regenera la bala. Equipa dos para aumentar su efecto. Moneda de recuperación. Moneda de defensa. Moneda de asalto. Aumenta su efecto. Fábrica de munición. En barla aumenta la munición al... Ok. Y ahí al crear la manual de combate stars. Manual de combat. Limitado. Al llevarlo, movimientos como el esquive. Serán fáciles de efectuar. Ok. Una ganzúa. Corta cardena. Sí. Rilloneras. Ok. Sobrados. Ok. Una samurai edge. Una raiden. Ok. Esto se ve bastante, eh. Se ve bastante bueno como para volverla... Ok. La pistola... Infinita. Rifle de asalto. Infinito. Lanzacotes infinito. Le voy a comprar el traje. Le voy a comprar el traje. Y me lo voy a pasar yo solo. Una vez. Me lo voy a pasar yo solo. Así. La neta. Lo voy a jugar... Lo quiero jugar de nuevo, eh. Ok. Vamos preparándonos. Ok. Ya desloqueamos aquí a Jill. Es que mirenla. La verdad. O sea, yo sé que a muchos no les gustó así tanto el diseño. Y... Según lo que sé es que está basada en una modelo. Vean qué preciosa es, eh. Pose... 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 ¿Zombie? O enferma. Así como zombie, ¿no? Y con el arma destructora de monstruos. Bueno. Bueno, pues espero que les haya gustado todo lo que es esta serie. Y este va a ser un desafío para ustedes, más que nada. Si el video... Si el video... De esta batalla final... Llega a... Porque si va a ser algo, eh. 100 likes. Quiero que llegue a 100 likes. Jugaré Resident Evil en la siguiente dificultad. A las 3 de la mañana. Obviamente va a estar resubido después. Y los que estén en el stream van a estar... Pero voy a jugarlo con luces apagadas. 100 likes. Quiero. Ok. Si no se logra... Si no se logra... No mal, lo único que les voy a traer es el Resistance. Y ya. Pero si no se logra... Si, o sea, yo soy... Yo soy una persona súper miedosa. O sea, imagínense. Voy a jugar esto a las 3 de la mañana. Grabándolo. Pero no va a ser... Este... Un momento de grabar. Voy a grabarlo hasta terminarme el juego. Hasta terminarme el juego en esa dificultad. Por eso quiero juntar unas cositas para tenerlas. Porque si no me va a costar bastante trabajo. A las 3... 100 likes. ¿Hasta cuánto tienen? Tienen hasta la próxima semana. Si hasta la próxima semana no hay... Post F en el chat. Y si llegamos... Digamos... A 200 likes. Traemos el 2. Traemos el 2. Repito. Traemos el Resident Evil 2 Remake al canal. Las dos historias. No solo una. Las dos historias. ¿Ok? Espero que les haya gustado... Toda esta serie. Recuerden darle like. Suscribirse. Seguir en Twitch. Y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima... ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!